La palabra del Señor La meditación del Evangelio del Día A la escucha de Jesús, nuestro Maestro Señor, Tú tienes palabra de vida eterna Queridos hermanos, hemos llegado a este mes de mayo El primero de mayo, hoy es esta fiesta de San José Obrero Una fiesta muy especial, muy significativa para cada uno de nosotros Y más en este año jubilar que ha inaugurado el Papa Francisco Una reflexión sobre San José que siempre nos cae muy bien También pues hoy estoy cumpliendo 12 años de haber sido ordenado diácono También me encomiendo en sus oraciones Vamos a leer el Evangelio, San Juan capítulo 14 Versículo del 7 al 14, dice así En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre Ya desde ahora lo conocen y lo han visto Le dijo Felipe, Señor muéstranos al Padre y eso nos basta Jesús le replicó Felipe, tanto tiempo haces que estoy con ustedes y todavía no me conoces Quien me ha visto a mí ha visto al Padre Entonces, ¿por qué dices muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo no las digo por mi propia cuenta Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras Yo les aseguro, el que crea en mí hará obras mayores que las que yo hago Porque yo me voy al Padre y cualquier cosa que pidan en mi nombre Yo la haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre Palabra del Señor, gloria y honor a ti Señor Jesús Hermanos, les decía hoy fiesta de San José Obrero Que importante el modelo de la persona de José para un trabajador Porque José es el que le ha dado al trabajo el verdadero sentido De la dignificación del ser humano El hombre no es exactamente del trabajar por trabajar Sino para encontrar su dignificación Porque el trabajo malentendido, mal orientado Podría llevar al ser humano a un camino equivocado Y olvidar de su integralidad, su esencia Por eso San José lo vemos ahí Preocupado por el bienestar de su familia Pero también obedeciendo a la voz de Dios San José es un hombre de una gran vida interior Y por eso supo escuchar y saber que era Dios mismo quien le hablaba Hemos visto en el Evangelio esta discusión entre Felipe, el Señor Felipe que quiere una prueba material del Padre Y Jesús le dice que yo soy esa prueba Quien ha visto a mí ha visto al Padre Pero Felipe todavía le hace falta dar ese paso José es un hombre interior, de vida interior Que Dios le ha hablado Dios se ha manifestado a él y le ha confiado una gran misión Una misión que no lo lleva a descuidar también ese elemento de toda familia El sustento obtenido a través del trabajo justo, honesto Un trabajo bien hecho José no descuida su trabajo Pero aún así no descuida también su vida interior Hay santos que lo han expresado de otra manera Por ejemplo San Benito Que decía Ora et labora Ora y trabaja Estas dos dimensiones de la vida del ser humano Que no deben de ser separadas ¿Cuántas veces ponemos de pretexto que no oramos Porque el trabajo es muy excesivo? ¿Cuántas veces ponemos de pretexto De que no vamos a la iglesia? De que no hemos hecho Porque estamos cansados por el trabajo En cambio José integra estos dos elementos Y encuentra el verdadero sentido de cada uno de ellos Ahí, en esa unidad El trabajar en estos elementos humanos Pero también ese trabajo en lo espiritual San José será siempre para toda familia Para todo padre de familia Para todo maestro Para todo trabajador Un modelo de vida de fe auténtica Íntegra Como lo fue su vida Que supo escuchar la voz de Dios Pidamos al Señor por Cuántos trabajadores Por todos aquellos que trabajan Pero que Se han olvidado de su dimensión espiritual Y viven cansados Y viven con un alma agitada Porque no han logrado integrar este elemento Que encontramos perfectamente unido en San José Esta dimensión espiritual Humana material Que sin descuidar lo uno Hace lo otro De una manera excelente San José pues que sea ese modelo Y nos bendiga a cada uno de nosotros Hay una frase con ella termino Que dice que donde San José es el tesorero Nunca falta el dinero Si en virtudes y trabajos Tú lo imitas como obrero Que el Señor les bendiga La palabra del Señor La meditación del Evangelio del día A la escucha de Jesús Nuestro Maestro Señor tú tienes palabra de vida eterna El Señor es el tesorero El Señor es el tesorero El Señor es el tesorero